hola bueno estamos en iznos huila cerca de semustín en la carretera hasta papayal vamos a conocer algo que se llama alto de los ídolos es parte del anillo turístico de San Agustín si se acuerdan del pasaporte del primer vídeo bueno este le sirve para algunos sitios acá dicen los sitios entonces entre esos está este ese tiene dos días entonces estamos aprovechando el pasaporte vamos a verlo bueno ese obviamente estamos a unos 30 kilómetros de de segustín y mire que es muy similar que vimos ayer pero obviamente vemos falsa sarcófagos o sea tumbas y pues es interesante bueno nosotros no contratamos guía en esta visita porque en el parque arqueológico de San Agustín pues tuvimos bastante información básicamente estas son se encontraron después del parque arqueológico de San Agustín y pues son tumbas también bueno en esta podemos ver lajas de piedra y hay algo de pintura tipo con cerámica también lo descubrieron aquí cerca mismo bueno ya estamos aquí en alto de las piedras en unos ocho kilómetros de isnos es otro alto donde hay otras estatas esta que tenemos atrás pues es muy similar la que estaba lavapatas esta estatas que pueden ver está totalmente afectada por guanqueros voy a mostrar aquí de hecho unos arqueólogos colombianos en los 60 creo vieron las estatas y trataron de reconstruir esto mejor pero si esta es una de las tumbas que más problemas ha tenido por los guanqueros y llegamos aquí a Salto de Bordones que es esta cascada que tiene cuatro caídas y también aquí se forma el río Pura C y pues es bastante imponente miren aquí es una toma sin amplitud para que vean la amplitud que tiene la caída son cuatro caídas cascada y allá al final está un pañón ahora si les voy a hacer un zoom y un papel de la caída con la caída y Y llegamos aquí a un lugar muy turístico en Isnos también, se llama el Salto del Mortiño y ya se los voy a mostrar, miren esa cascada, wow, y acá también pueden hacer actividades extremas como canopi, donde los pasan así por todo el cañón y también existe una canasta también que hace lo mismo, los puede pasar por todo el cañón. Y también hay un, es famoso también por un puente en vidra donde uno alcanza a una altura donde alcanza a ver la cascada desde otra perspectiva. Yo todavía no sé si me voy a atrever a pasar el puente, pero bueno, vamos a mostrarles otra parte de la vista de la cascada. Y la entrada aquí a la cascada, al Salto, son 5 mil pesos por persona y si quieren hacer alguna actividad pues ya es extra y por ejemplo el puente en vidrio son 10 mil pesos por persona. Y bueno, ay que choco, se tienen que quitar los zapatos. Oh my god. Y bien la que viene la cascada. No sé si se quedaron atorados. La técnica, ¿saben cuál es el secreto? No mirar hacia abajo. Oh my god. Ah. Ah. Oh. Ah. 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 ¡Suscríbete! Bueno, aquí estamos, un lugar que se llama Tablón, a unos un kilómetro, casi dos kilómetros, cerca de Pueblos en el fin, aquí vieron o encontraron varias esculturas, sigue siendo muy fascinante para uno ver esas esculturas hermosas. Más arteriosas. Ahora vamos a ir a otro lugar que se llama La Shakira y quiero mostrarles el terreno, no les recomiendo que si tienen carro o bajo lo traigan, hay que dejarlo en un lugar más arriba. Nosotros hicimos eso, dejamos el carro un poquito más arriba y vamos a hacer el trayecto caminando. 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 Ahora vamos a ir a otro lugar. Y bueno, el sendero tiene unas partes que son muy pendientes y pues no falta decirles que les recomendamos venir en zapato cómodo, en ropa cómoda, por ejemplo hoy está haciendo mucho sol, bloqueador, gorra, gafas y pues cuando llueve pues algo para cubrirse de la lluvia y mire el sendero es así. Y aquí llegamos a estas escaleras donde uno tiene que bajar y allá al frente se ve el cañón del río Magdalena. Y allá al frente les estoy enfocando, allá ese es un hotel, no tengo el nombre del hotel, pero miren, ese es el nombre, ese es el hotel que está aquí cerca a donde estamos, a La Chaquira. Y bueno, aparte del lugar que tiene historia arqueológica súper importante, también pueden ver esta hermosura de paisaje, donde está todo el cañón del río Magdalena, miren, espectacular, rodeado de naturaleza, miren, verde por todo lado, muy hermoso, ¿cierto, Cami? Hermoso, 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 mucha paz, se ve que algo, por eso a los indígenas les gustó este lugar. Sí, hermoso, miren. Y llegamos al lugar donde pueden ver la piedra con la escultura tallada, mirenla, wow, espectacular, miren. Y allá se ven otras, pero no son muy claras. Miren, este lugar se llama Chaquira, no por el nombre de la cantante, obviamente, sino porque aquí se da una semilla que se le llama Chaquira, que es con la que hacen collares, manillas, entonces, a este lugar se le dice así, la Chaquira. Bueno, llegamos al estrecho de Magdalena, digamos, el punto más estrecho, más pequeño, perdón, del río, más importante de Colombia, hermoso. Hermoso, de verdad verlo, es tan chiquitico, así tan delgadito, es de verdad impresionante. Y este río nace en el Páramo Las Papas, y luego pues ya se formaba por toda Colombia hace tiempo. Entonces, ya saben que pueden venir aquí y ver el estrecho de Guadalena. Este queda a cuántos kilómetros, amigo? Unos, qué te digo, unos ocho kilómetros de aquí. Sí, la carretera es un poco destapada, para que lo tengan en cuenta, y pues, si se quieren venir en un carro alto, mucho mejor. Sí, es hermoso. Bueno, terminamos la aventura en San Agustín, hermoso, es un lugar muy rico, de cultura. Vengan, es hermoso. Sí, si les gustó el video, regálanos un like, y si no te has suscrito todavía a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, y también que nos sigas por nuestra red social Instagram, estamos como Viajemos Más Col, todo pegado. Chao. Chao. Hasta la próxima. Chao.